Blue House patrocina Mesa y Mantel. Bueno, me está diciendo mi compi Pablo que lo mire a él, a ese objetivo, que no mire para otro lado, que si no me pongo vizca, vizca. Me voy a poner ahora en el momento en que entre mi invitado, que hoy es un tío fantástico. Todos lo son y todos los martes son excepcionales. Entre otras cosas porque tenemos cocina y entre otras cosas porque, oye, que estamos aquí, que estamos en un día estupendo y fantástico, un día que ya tenemos calor más que de sobra y hay que hacer cosas fresquitas. Cosas fresquitas, saber un poco más de la vida de la persona que está aquí conmigo, que va a estar conmigo aquí invitada, que además ha preguntado así en general, pero ¿esta cocina o no cocina? No, no cocino. He hecho una mano en todo caso. Dani, vengase usted a mi cocina. Buenas. Qué fatiguita tengo yo contigo. Todo un cocinero en la cocina de PTV. No, pero vamos a hacer una receta muy sencillita y muy divertida y fresquita, que es lo importante. Es lo importante, que con este calor ya no nos apetece. Además, va a ser fácil, se va a quedar guardada. La idea es que la tengamos hecha, si tenemos invitados, cualquier cosa, nuestra cuña, esa que siempre llama a última hora, que la tengamos todo preparado solo para montar. Y ahora vamos a dar los truquitos. Pero que venga sin niños. Sin niños, sin niños. No, no, no. Menú de niños no hay hoy. No hay. Menú de niños no hay. Bueno, y tengo que decirles una cosa. Ya han visto que todos los invitados, todas las personas que han estado aquí en esta cocina de PTV, ninguno era cocinero. A excepción de hoy, este señor aquí, donde lo ven, Daniel Plato K2, es cocinero. Un cocinero, además, estudiado, preparado, ensayado. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. No, no te quitan mérito. Pero es verdad que hay que traer más cocineros. Tenemos que traer. Sí, claro que sí. Venga, tú reivindica. No, hay que traer más cocineros, más colegas de profesión, que tenemos vidas muy interesantes también, si queremos contar cositas, aparte de ir cocinando, claro y tal. Él me ha dicho antes, no quiero hablar de... No quiero hablar. Pero bueno, yo, pues ya saben que a mí es que eso me da igual lo que me diga, pues yo. Pero hemos hablado de lo que hablamos. Claro que sí. No, vamos a hablar de todo un poco. Sí, de lo que queráis. Aunque tú traes tu chaquetilla. Oye, una cosa que me llama mucho la atención de los cocineros. Si acabaron las chaquetas blancas, si acabaron los gorros estos impolutos, ¿os disfrazáis o es un complemento? Bueno, supongo que esto a moda y esto también ha seguido la línea de la moda y cambia el canon y los cocineros, a mí me gusta mucho el cocineros clásicos, de hecho en Bodeas Campos mis uniformes siguen siendo así, en este me lo he traído porque lo tengo hecho y la ocasión lo requería, me lo han hecho en una casa cordobesa. Pero como es lo que es la moda, pues todos nos subimos al carro de la moda. Bueno, yo por ahora apoyo a los cocineros de corte clásico. Los de toda la vida. Esto es para cosas externas. Vale, bueno, pues además, yo para que no te manches, bueno, ya sabes que aquí tenemos nuestro compi Juan, se dedica a traernos los delantales. Qué chulo. Claro, y además con tu nombre. Hombre, esto lo voy a hacer yo. Para que no te olvides de nosotros, para que no te olvides. Bueno, a ti no te falta que te lo abroches porque tú te lo sabes abrochar más que eso, ¿verdad? Oye, yo me lo estaba abrochando delante pensando que era un truquillo para verme yo más tiposita. No, se abrocha así. Es que se abrocha así. Así como hay que abrocharlo. Vale, o sea que yo lo estaba haciendo por coquetería, la poquita que me queda en mi cuello serrano. Y ahora te lo ajustas de aquí. O sea, yo lo hago así. Y ahora te lo tienes que abrochar delante. Así, sí, lo delante ya que es que una vez apareció una mesa camilla y eso no se me va a olvidar en la vida. Y ahora sí. Y ahora te lo ajustas de aquí. Meto la barriga. Meto la barriga. Saca el pecho y te lo ajustas. Ya, ya estamos. Perfecta. Ya, pues ya con los pelos no podemos hacer nada porque estos son los míos. Bueno, esos son los que no peinan con el cuerpo. Ahí no podemos hacer nada. Y suerte que te viene, no como yo. Bueno, esta locura del pelo que me dice muchas veces, pero tú no te peinas. Digo, no, no quiero saberlo. No quiero saberlo. No me peino. El viento me peina, el viento. Claro, claro, la vida, me peino la vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Dani? Vamos a hacer un salmorejo con un, le vamos a meter un toque de aguacate. No va a ser el salmorejo habitual. Date cuenta que vamos a centrar la comida que vamos a hacer como si fuese una fiesta, una cena un poquito más especial. Así que, siendo un salmorejo clásico, lo vamos a retocar un poquito y lo vamos a hacer más atractivo, que el salmorejo es muy atractivo. Soy fan y apoyo al salmorejo clásico, pero es verdad que si tenemos una clima tan especial y es cordobesa, pues vamos a darle más juego. Un toque. La cocina, acabas de decir una cosa que a mí me gusta. La cocina es una fiesta. Claro que sí. La cocina invita, porque yo lo sé, a ti te pasa también en tu casa muchas veces. En mi casa hemos invitado amigos a ver el working day y hemos comido sesos. Por ejemplo, yo. La cocina es un movimiento artístico más, como otro cualquiera. La puedes desarrollar a tu manera, la puedes emplear en lo que quieras. En este caso, hasta vamos a emplearlo como decoración de una mesa. Ah, genial. Nuestro plato de salmorejo. Luego sí, vamos a hacer un atún en escabeche fresquito. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Vamos a empezar a lo caliente y vamos a preparar el atún en escabeche. Venga, ¿qué hago yo? El atún está aquí. Si me lo traes, vamos a ir preparando. Que hemos dicho que yo voy a ser tu chef. No, tu chef que leche. Tú, pinche. El atún, ¿no? Bueno, se dice segundo. Ah, se dice segundo. Segundo de cocina. Hoy voy a aprender yo a hablar. Se dice segundo. En este caso, sé que estaría haciendo de pinche, pero bueno, vamos a dejar que yo quiero mucho a mis... Que ya no hay pinche, ya son todos cocineros. Yo quiero mucho a mis cocineros, pero te vamos a subir a categoría de segunda. Ay, por Dios. Así que va a ser segundo de cocina. Segundo de cocina. Vas pelando esto. Espérate, voy pelándolo y es con esto, con el pelado, ¿verdad? Sí, trae, hasta ahí llego. Ahí le vas dando y... Sí, le voy dando. Bueno, pues entonces, mientras voy a empezar a preguntarte, Dani. Tú de Córdoba no eres. No, yo soy de un pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Si no os ha eduqué. Y además, el acento es como para decir que no eres de allí. Es que aparte no quiero que se me pierda el acento, porque adoro mi pueblo y adoro a la gente de mi pueblo, que es lo más importante. Eso de tener raíces... Bueno, eso es lo más grande. Uno es que aparte, Ana, ¿tú eres de un pueblo o no? Tú eres de Córdoba. Mi familia es de Montoro. Toda mi familia. ¿Era de Montoro? Pues yo sí, mi familia. Y me encanta. A mí me pasa que cuando voy a Hinojosa, que además me encanta ir en autobús, no en coche. ¿Ah, sí? Me encanta ir en autobús porque recuerdo a mi adolescencia, cuando estudié, cuando entraba en el autobús en el pueblo. Eso es una cosa que yo cuando llego y entro en la dehesa de Vallos Pedroches y entro en el autobús, me parece una de las sensaciones más agradables que voy a tener en toda mi vida. Te lo recuerdo, hay que verlo recuerdo. Claro, por eso me gusta ir al autobús. A veces me dicen, te recojo y digo, no, si yo me voy a ir al autobús. Y tardo un poquito más, pero entro en el autobús con la dehesa y eso es increíble. Entonces, ¿de Hinojosa? De Hinojosa soy. ¿Toda tu familia de allí? Sí. Bueno, mi familia paterna desciende de un pueblo de Alicante que se llama Villena. Bueno, pero básicamente soy todo. Claro, pero de ahí me viene el apellido. Lo tengo muy en cuenta porque aparte que amo esa tierra, me viene mi primer apellido. ¿El Pla? Sí. Son todos de Hinojosa, ¿eh? El caso es que somos descendientes de valencianos. Bueno, pues descendientes de valencianos, de Hinojosa y siendo un chico cómodo. ¿Cómo eras tú cuando eras pequeño, Dani? Yo creo que era como todo. Hacía trastada, pero luego era bueno. Pero hacía trastada, sí. Más mal que no tengo hijos porque si hubiese salido como yo no lo hubiese aguantado. ¿Tú sabes qué me decía mi madre cuando se enfadaba mucho, 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 mucho conmigo? Ojalá que te salga un hijo como tú. Igual, claro. Digo, madre mía. ¿Vas a ser los cuatro? Los cuatro. Yo malo no, pero bromista sí era. ¿Sí? Sí. O sea que lo que tú tienes ahora, porque aquí donde lo ven, no se pueden imaginar la de broma, fechoría. Sí. Y la sigo haciendo, ¿eh? Con rango de delincuencia que hace el muchacho. La sigo haciendo todavía. ¿Ah, sigue haciendo? A mi gente de Bodeas Campos y todo, ya tendré que poner freno. O te van a decir algo. Te van a poner freno o te van a decir algo. Más pena porque algún día vamos a ir corriendo a Reina Sofía. Un susto. O sea que eras bromista. Bromista sí. Y bromas muy bien pensadas. Maquinadas. Maquinadas. Y inteligentes, como tiene que ser las bromas. Eso. Pero por lo demás luego era un niño muy bueno. ¿Cuántos hermanos sois, Dani? Yo y mi hermana. ¿Solamente los dos? Sí. ¿Cómo os lleváis los dos? Bueno, súper bien. Como todos los hermanos. Cuando éramos chicos nos peleábamos por todo. Claro. Y ahora, pues imagínate. Aunque la vida no nos hace vernos mucho. Y eso que vivimos a 30 metros. Pero los trabajos son así. Pero ahí está. Yo sé que siempre está. ¿Y tus padres? ¿Qué tal? Bueno, mis padres fantásticos. Yo sé que... Bueno, mis padres son. Es que yo de mis padres no puedo decir nada que son geniales. Yo te he hablado muchas veces de ellos en ocasiones. Esto, mi familia como si lo hubiese escrito Isabel Allende. Entonces, pues imagínate. ¿Cómo se enciende esto, Ana? Esa. Me alegra mucho. ¿Sabes? O sea, es... Tenemos un cocinero por primera vez y ahora resulta... Anda, anda. Quita. Primero aquí, ¿verdad, Pablo? Sí, pero tú te lo preguntar a Pablo. Pulso, ya está. Pero es que Pablo es mi chivato, ¿ya verdad? Ahora ya sí, sí. Ahora ya sí se maneja. O sea... De todas maneras, los cocineros... El único cocinero que tenemos es que resulta que me está preguntando. Pero los cocineros somos muy de fogón, ¿eh? Ah, os gusta el fogón. Hombre, claro. La vitrocerámica, Ana, es muy cómoda para aplicar técnicas de cocina en casa, como puede hacer un confitado, porque puedo regular la temperatura a la perfección. Siempre que tuviésemos un termomentroláser. Pero es verdad que luego usamos mucho el fogón ya lo que nos gusta. El fogón. Ya he cortado el atún, mira cómo lo he cortado. En taquitos. Porque esto lo vamos... Le vamos a hacer un escabeche y luego lo vamos a partir y lo vamos a servir con estas verduritas. Perfecto. Que las vamos a ir cortando ahora sí. Bueno, entonces... ¿Tú las vas cortando así? ¿Tú sabes hacer esto? No, pero voy a aprender. Bueno, pues hacer esto. Voy a aprender. Voy a aprender porque tú me has dicho que es tu segunda. Mira, un truquito, ¿eh? Que te corta aquí una base. Sí. Ah, que vamos a aprender este truco. Vale. Y ya no se mueva. Y lo vas cortando tejerito. Vale, lo de los deditos hay que ponerlos para que... Sí, para que no te cortes, pero de todas maneras... No, es que me he estado pintando yo la uña. Hace poco que hay que ver a la gente como se fija. ¿Qué más que más bonitas tiene? Es verdad, es verdad. Están haciendo malísimas porque mi Bea, besitos para mi Bea, que le protesto lo más grande y le reuño. Y voy siempre con prisa. Me la deja siempre... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué poca maestría tengo yo con esto! No, es que el cuchillo no corta mucho, pero bueno. Eso, eso. Para la próxima temporada vamos a tener cuchillos en condición. No, pero estos son muy bonitos. Lo he visto ahí y hay muchos colores. Sí, eso sí. Colores tenemos todos, colores tenemos todos. Dani, en tu pueblo, tu hermana y tú, pero yo sé que además no estáis solos. Tú tienes una familia grande y extensa. Pues la verdad que sí, que somos una familia muy grande. Somos muchos primos y una cosa que tenemos en mi familia, supongo que en todas, pero la mía está muy pronunciada. Pues es que no hacemos categoría de quién es primo segundo, quién es primo hermano, quién es primo hermano de mi padre. Somos o tíos o primos. Y ahí vamos todos. Fanjado. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, mira, así soy yo, Ana. ¿Ese eres tú? Te estoy viendo las fotos. Me encantan esas fotos. Pues, está... Cocinando desde chico. Eso te iba a decir. ¿Qué te hemos visto? Mira, esos trapos, eso era la comida que mi madre me daba. Bueno, eran los años 80, no había, no había como hay ahora, tantos juguetitos de plástico. Si es verdad que me regalaron una sartén, yo pedí para Reyes una, una, me regaló mi chacha una sartén. No, mi madre me había comprado un coche teledirigido de Rico, que eso era un Mercedes, eso era lo más, el coche policía. La más de la más. Y mi chacha me regaló la sartén y yo estuve con la sartén, vamos, el coche, el coche todavía no tengo, no lo he usado nunca. Esta encima del armario, lo podía haber traído. De adorno, ¿no? Desde el 81 sigue ahí encima del armario. Y yo jugaba con sartenes, pero sartenes de verdad, no de mentira. Mi hermana también tenía una cocina de estas que tenían todas las niñas y a mí eso nunca me llamó la atención. Yo quería mis sartenes. El tema es que como no había, pues como hay ahora un tomate de plástico que te lo compras a cualquier tienda, pues con los trapos de mi madre la pobre se aviaba ella su comida con trapos y yo cocinaba trapos. Me quemaba y todo, dice mi madre que me quemaba. Vamos, que le contaba yo que me había quemado, era mentira porque estaba en un patio con una sartén y un trapo. Pero, ¿de dónde te viene esa afición? Pues no lo sé. ¿A quién veías tú cocinada, Ani? Yo siempre me he fijado mucho en mi casa y en mi madre, cocinando, ¿no? Entonces recuerdo muchas cosas que esto a lo mejor no lo sabes porque luego fíjate que hablamos de todo y de estas cosas no hablamos. Se enterará ahora. Yo recuerdo mucho cuando cocinaba una pierna de lechón, que siempre la ponía los domingos y el sábado la dejaba por la noche en vino, le echaba perejí, vinito, la dejaba macerando. Esos recuerdos los tengo yo. Y hay comidas que son de lunes, comidas que eran de martes, comidas que eran de miércoles. Eso era así. Y el domingo era esa pierna y yo siempre me encantaba cuando mi madre la preparaba por la noche y yo me quedaba viéndola cuando preparaba maonesa, también lo recuerdo que me encantaba el ruido de la turmi y yo creo que de ahí ya fui yo imaginando a ser cocinero. De hecho, me encantaba estar en la cocina, dentro de lo que era mi casa, me encantaba estar en el patio cocinando los trapos o en la cocina viendo comida de verdad. Qué curioso, ¿no? O sea que nadie se extrañó cuando tú dices que quieras ser cocinero, ¿no? No, yo creo que lo sabían desde chico porque luego ya es verdad que lo pasaron muy mal cuando yo tendría a lo mejor 11 o 12 años que ya empezaba yo a cocinar y a hacer las cenas. ¿Con 11 o 12 años? Sí, pero claro, imagínate, una lechuga cortada sin alinear y una tortilla. ¿Cuándo te seguían el rollo? Mi madre, supongo que le gustaría porque se lo hacía a su hijo, pero me seguiría el rollo, ¿no? Se morían de hambre. Se morían. No, hombre, luego ya comerían esas condidas, digo yo. Porque yo me acuerdo que le hacían una tortilla de un huevo, lechuga, cortada la vainita y se la ponía a un lado, pero sin alinear y sin nada. Y yo no me acuerdo ni si le echaba sal a la tortilla, la pobre. Y luego hacía ya para todo, salchichas, cuaos fritos, para todo, cosas así. Mi hermana también cocinaba mucho. Mi hermana ya cuando fuimos más mayores tomó la rienda de la cocina y cocinaba mucho. Y también de mi hermana tengo recuerdos muy chulos, a lo mejor cuando asaba un pollo, cuando hacía un brazo de gitano que lleva patatas y tomates y todas esas cosas las tengo yo. Pero es que vosotros cocinabais recetas como en condiciones, ¿no, Dani? Por recetas del pueblo. Vamos, recetas del pueblo como repáparos, relleno. Repáparos. Repáparos, que es una especie de masa que se queda como si fuese, no es un churro, pero para que tú lo entiendas son como si fueran porras. Sí. Muchas cositas del pueblo, sí que el ringram, ya te digo el relleno que me encanta. Muchas cosas sí se cocinaban por ley y se siguen cocinando por ley. Sí, luego otras ya eran los ochenta, eran muy anárquicos, nos apañábamos como podíamos. Con lo que había. Lo que había en el súper, me quiero decir que los ochenta para la gastronomía fueron muy anárquicos, ¿no? Como empezó a salir todos los procesos y todas esas cosas, pues luego ya pasaba de todo. Pero lo que eran las recetas del pueblo, esas iban a rajatabla y con rituales. Por ejemplo, echar el lomo, yo me acuerdo de echar el lomo de orza y hacer chorizo, que había que ahumarlo. Y luego era una actividad social y a ver los chorizos, a los humeros. Los humeros es una chimenea que va de pared a pared, allí cuelgas tú los chorizos y se van ahumando los días que requiera, que sirve también de conservante. Entonces, pues íbamos a ver los chorizos de la Tiamar y Carmi, íbamos a ver los chorizos de quien lo hubiera hecho. Y eso era pasar la tarde de un sábado. Era un paseo. Un paseo. Un paseo choricero. Y recuerdo a mi madre comentándolos también, qué buena pinta, qué tal, qué cual. Todos esos recuerdos de cuando yo era chico, yo creo que son los que más o menos me han ido, los que me fueron marcando, porque en mi casa no hay ningún cocinero. ¿No había tradición de que nadie se hubiese colocado el gorro de cocinero? Nada, nada. ¿Y tu padre qué dice a todo esto? Mi padre está encantado de la vida conmigo. Mi padre es un señor fantástico. A todo le parece bien, a todo le gusta, haga lo que haga, sabe que le va a gustar. A lo mejor, como para avanzar, no me va a ayudar mucho, porque como a todo le gusta, si hay algún fallo nunca me va a decir. Nunca te lo dices. Pero yo adoro a mi padre. ¿Cómo lleva tu padre el que tenga su hijo varón, sea cocinero en aquella época, Dani? Bueno, ya eran los años 90 y pues eso nunca he... ¿Nunca lo has preguntado tú? Sí, aparte que mi padre era empresario, mi padre tiene un negocio, que ahora están mis primos y todo, vamos, mi padre y mis tíos. A lo mejor esperaba que yo siguiera sus pasos, ¿no? Pero siempre me apoyó cuando yo quería ser cocinero. De hecho, hasta entrar a principios de los años 90 en una escuela de hostelería era muy difícil. Y más en Córdoba, tuvimos que ir, me acuerdo que nos fuimos a las 6 de la mañana a la puerta de la hostelería. ¿Tu padre y tú? Y mi madre. ¿Los tres? Sí. Porque claro, el primero que llegaba es que era dificilísimo. De hecho, yo para entrar tuve que hacer otra rama y luego ya meterme. Y ahora también sigue siendo difícil. Lo que pasa es que ahora, pues esto es más popular. Es más popular, se entiende más y además con todos los programas de televisión, pero ahora nos vamos a adelantar. ¿Hasta cuándo te quedaste en tu pueblo? Yo me fui de mi pueblo en el 94. Como lo tenía tan clarito, acabé la GV, acabé octavo y me fui a la escuela de cocina. ¿Con cuántos años es eso? Pues 14. ¿Y a alguien que le gusta tanto vivir en su pueblo, que le gusta tanto estar con su familia, cómo lleva eso? Porque, no sé, ¿te quedabas aquí a dormir o ibas a ir? No, no, que va, nos instalamos en Córdoba. ¿Ah, que toda la familia se traslada? No, no, no. Coincide que mi hermana también empieza a estudiar magisterio. Y entonces, pienso que eso fue una de las salvaciones que yo tuve, porque mi madre con 14 años no me iba a mandar a Córdoba. Si me hubiese mandado, entiendo que como muchos compañeros de mi promoción hubiera estado en una residencia, pero mi hermana, que ya era mayor de edad, y siempre ha sido muy protectora conmigo, pues me mandó con mi hermana y una amiga de mi hermana y fue uno de los años más maravillosos de mi vida. O sea, que estuviste custodiado por tu hermana y su amiga. Y su amiga Maricarmen Nogales. ¿Que la mandamos recuerdos desde aquí? Sí, porque la adoro. Eran mis dos mamás de Córdoba. Estaban siempre pendientes de ti. Sí, era, imagínate mi hermana y su amiga, dos, pues podrían tener a lo mejor 19, 20 años, no lo recuerdo cuánto podrían tener. Y haciéndose cargo de ti. Pues imagínate, lo bien que lo pasamos esos años, ya te digo, los más maravillosos de mi vida. Luego llegaba otra amiga, que era Noelia, que sí, estaba en el pueblo, que era una profesora que estaba en el pueblo, y llegaba los fines de semana y ya tenía como a tres, y allí estábamos la más de bien. Oye, Dani, ahora que te tengo aquí, yo que soy llorona cuando corto la cebolla y aquí me han dicho un montón de trucos, pero que ninguno me funciona, de verdad, ¿hay un truco para no llorar? Bueno, el primer truco que hay es que esté fresca, que sea fresca. Entonces ya ahí no hay ningún problema, pero si por casualidad no fuese una cebolla fresca, nosotros cortamos, quitamos el tallito y la metemos en agua. La dejamos unos 10 minutos y ya empezamos. ¿En agua fría o no? No, en agua fría, en agua fría. ¿En agua fría? Sí. Y a partir de ahí ya no lloras. Siempre, si tienes... Si tienes motivos, sí. Si tienes motivos, lloras. Si tienes motivos, sí. Si tú vas recordando, si recuerdas muchas cosas que pasan hoy en día, lloras. Sí, sí, te da por llorar, te da por llorar. Te vienes aquí a Córdoba, estás custodiado por hermanos y por amigas, pero de repente me imagino que el cambio tiene que ser brutal, ¿no? De jugar en la calle a de repente estar con un horario, con unos amigos distintos. ¿Cómo se lleva eso? En aquella época, pues imagínate que la vida en Pueblo no es como ahora. Éramos muy felices, teníamos muchas cosas, pero lo que la capital ofertaba no lo ofertaba del pueblo, entonces los primeros meses era muy divertido. Un descoque. Un descoque, pero son los primeros meses. Luego ya empiezas a echar tu rutina de menos. Y aunque parezca, vamos, que esto es una cosa muy personal, pero mira, por ejemplo, yo echaba mucho de menos porque yo siempre iba a misa con mis amigos, aunque suena raro hoy en día, pero te das cuenta que estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y yo echaba los domingos como diciendo, si es que no, parece que me falta esa rutina y al mercadillo con mi madre y, por ejemplo, a ver a la Carmela, que era la churrera, a comer churros. Todas esas cosas, los primeros meses son, qué bien, qué feliz soy. Pero luego empiezas a decir, que me falta esto, que me falta esto. Y yo, que soy cocinero de verdad, echaba, y sigo echando en falta ese sentimiento, nunca se me ha quitado, las comidas diarias con mi familia, los que éramos los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Ahora cuando nos juntábamos, ya estábamos mis sobrinos, gracias a Dios que los adoro, mi cuñado, todo el mundo, ¿no? Está Julián. Pero no es lo mismo que cuando estábamos los cuatro y se hablaban de las cosas, pues, propias a lo mejor de problemas o satisfacciones de mis padres en el trabajo, de nuestros estudios. Ese sentimiento nunca se me ha quitado. Y eso lo echaba mucho de menos en Córdoba y lo sigo echando ahora. Bueno, son cosas asociadas también a la comida. Claro, echaba mucho de menos en la mesa. En la mesa de la mesa familiar. Sí, sí. Mi madre también guisaba, que guisaba muy bien y también la recordamos nosotros. Fíjate tú, lo último que yo me tomé fue, a mí me gustan las gachas, pero me gustan calientes. Calientes las gachas, recién hechas. Ella que no sabía, yo estaba embarazada de pepote, y me llama y me dice, que te pases por aquí, yo iba súper cansada. Que no, mamá, que no tengo ganas. Que sí, que sí, que te pases. Y dejé el coche en la cochera. Me bajó el plato de gachas, y el plato de gachas, yo vivía por aquel entonces en el brillante, no llegó al brillante. Me bajó hasta con una cuchara. Mi madre le echaba a matar la uva, y era el estar, pero yo no sé cuánto tiempo se dedicaba a estar dándole vueltas, y vueltas, y vueltas. No puedo, porque voy a llorar, y mira que he intentado amigos míos, pues te vienes a estar acá. Pero no deja de comer gachas, comer gachas llorando, pero no deja de comer gachas. No puede ser, no puede ser, imposible, imposible. ¿Tenemos por ahí un teléfono sonando? Bueno, pues nada, ya se acabará. Me imagino que se despistará en causa del directo. ¿Alguien se ha dejado el teléfono encendido? No pasa nada, sin problema. A mí no me miráis. Nada, nada. Probablemente he sido tallón, he sido tallón. Es posible, es posible, que yo pensaba que lo había quitado. Dani, encauzas, empiezas a encauzar tu vida, que es verdad que es muy divertido, que estamos muy bien, que echas de menos. Va pasando el tiempo, y tú te vas afianzando en esa rotundidad de querer ser cocinero cuando seas grande. ¿No te asusta? ¿No te preocupa un poco a ti? No, no, para nada. Yo lo estaba estudiando, yo lo tenía claro desde chico, no me tuve que afianzar en nada. Yo quería ser eso, y ese era mi objetivo. ¿No tenía un plan B? ¿No tenía una alternativa? No había ningún plan B. Podría haber alguna alternativa que era a lo mejor irme a la gasolinera de mi padre, pero no me servía, yo quería ser cocinero. ¿Y ya está? Y ya está. Y vamos, y lo soy. ¿Cuándo empezaste a estudiar entonces la carrera? Ya te digo, cuando terminé octavo. ¿Ya directamente ya empezaste a estudiar? No tenía nada, ni a un bachiller, ni a un buque había en la época, no dio opción a nada. ¿Que no? Que me quería ir a ser cocinero. Y al principio había unos cursos que se hacían en mi pueblo, que los promovía el ayuntamiento, no lo recuerdo muy bien, pero que yo también me sentía como que eso no iba a ser lo que yo quería. Entonces ya pues mis padres tuvieron que me estirar, llevarme a Córdoba y la vida le vino así. ¿Y ya está? No pudieron hacer nada, con lo que lo tenía claro. Tenías claro eso y también tenías claro otra cosa. Mira, tu vida siempre ha estado, bueno, rodeada de amigos, de gente, pero de gente muy especial. Bueno, sí, sí. Tú me pareces que no estás rodeada de gente normal. Yo no sé qué es normal, no sé qué te puedo definir la normalidad. Yo no sé lo que es normal, pero no... Pero si hay algo de normalidad, tú no. Por eso el ejemplo que yo te digo de Sabé Allende, y te lo explico, yo siempre me ha gustado mucho la lectura, muchísimo. De hecho mi padre, eso me lo ha inculcado muy bien, ¿no? Él tenía muchos libros y a mí me gustaba leerlos. Y yo ya pues leía autores que he comprado a mi padre, pero ya empecé a leer los míos, como por ejemplo Sabé Allende. Además te gusta mucho, a ti te gusta mucho. Esto cómo va a pasar, esto cómo va a ser verdad. Empecé a vivir y dije, esto es lo que ha escrito Sabé Allende. Ha conocido a mi familia. Esto, o sea, que lo que escribe es verdad. Tiene que ser cierto. Toda la magia que tiene ella y esos seres extraños y todas esas cosas son ciertas. Todo eso me pasaba a mí. Que tenía una verdad. Claro, que la gente que ha enseñado a mí no era la gente habitual que tenía el resto de mis amigos. Bueno, también consiste un poco en la forma de ser de cada uno, ¿no? Tú también eres una persona muy abierta y eres una persona que ni juzga ni critica, al contrario. No, a mí me gusta vivir, ya está. Al contrario. Vivir y lo que te digo es que la vida es una fiesta. Esto es la fiesta de la vida. Así que como te dedique a juzgar, a... Todos tenemos cosas malas, Ana, y tú tendrás cosas malas y yo, pero como me empiezas a ver las cosas malas de Ana, no me voy a aclarar nunca. Así que prefiero quedarme con lo bueno de todo el mundo. Perdona, muy pocas tengo yo malas, ¿eh? Pues no las voy a ver nunca. Y cuando las veas, si alguna vez las veo, no me voy a dar cuenta. Pues somos chicas, somos chicas. Estamos ya haciendo salmorejo, ¿no? No lo has tenido yo. Venga, vamos a empezar el salmorejo. Oye, porque hoy hemos cogido sangría, porque es que tenemos mucha calor, ya hemos dicho, un poquito de fresquito. Yo ya, es verdad que le he dado un sorbito antes. Chin, chin. Algo de fresquito. Pues sí, la verdad que apetece un montón. Es que, por este que estamos pasando... Oye, esta es la primera vez que vamos a utilizar... La máquina. La máquina esta, que es, bueno, un robot. Tenemos un robot aquí. ¿Cómo se acoplan las cosas modernas a tu vida? ¿Cómo empiezan a entrar otras formas de entender la vida? ¿Otras formas de ver? ¿Otras formas de comportarse? ¿Otras formas? Bueno, pues eso... Yo me creía que lo sabía tú. Como nos ha pasado, que tenemos 16, 17 años. Y ya decimos que bien, que vivo solo, vivo en Córdoba. Estaba estudiando, ya sabes que eso es una cosa muy importante, porque cuando estudias entras dinero, pero no trabajas. Sí. Entonces, claro. Siempre está ahí, papá y mamá manteniendo, al ir estudiando. Entonces te piensas que eso es la vida. Además, dices, cuando deje de trabajar voy a ser súper feliz. Claro. Porque cuando deje de estudiar, porque empecé a trabajar y lo tengo tú. Pero luego, claro, ¿qué pasó? Me fui a Barcelona, a seguir formándome y quería, pues... Tenía claro que quería vivir en Córdoba. Y ahora tengo claro que quiero vivir entre Córdoba y Nojosa los dos, ¿no? Entonces, pues, lo tenía claro y dije, si yo quiero ver sitios de España, cocinas de España, me voy ahora, que soy joven, que estoy en la veintena, porque cuando me instale ya es para quedarme en Córdoba. Sí, ya, me muevo. Acabo de poner la moneda donde no es. Que yo quiero hacer un matiz. No cateto porque yo viniera de un pueblo, ¿eh? No, no, no. La verdad es que la escuela es gente muy sofisticada. Sino desconocimiento de vida, ¿no? De cosas que te crees que con 20 años lo sabes tú. Y claro, empezaba a decir, esto es así, esto es así. Y nada, y ahí en Barcelona, que fueron unos años que yo me creía que la vida iba a ser eso, después de estudiar, trabajar, y la cartilla se llenaba, pero que en Barcelona había que llenar la cartilla, mira. Porque tu padre, ¿qué te dice? Te dice, sí, muy bien, estudia, pero padre mío, ¿aporta? No. ¿No te dice eso? No, no, no. Te deja, tranquilo. Ellos siempre han sido muy respetuosos con esos temas, ¿no? Y siempre nos han ayudado en todo lo que han podido y nos siguen ayudando. No son esos padres que decían, estudia, pero aporta, ¿no? Decía, estudia, pero... Compórtate. Compórtate, sí, mejor. Y que sacásemos los estudios. De hecho, había, mira, me recuerdo un... Para que yo te voy a poner, para que veas cómo eran mis padres. Matemáticas, que se me atravesó matemáticas. En no había manera. Que yo decía a mi madre, si yo quiero ser cocinero, ¿para qué quiero saber matemáticas? Yo quiero saber salsas clásicas, ¿no? Y se me atravesó y, Ana, llegó el final del curso y yo no había sacado las matemáticas. Y yo digo, para septiembre no las vamos a sacar. Digo, verás tú, por las matemáticas estas, ¿cómo no voy a ser yo cocinero? Y mi padre y mi madre me pusieron un profesor particular. Tú imagínate lo que aquello sería en su suerdo ese gasto. Todos los días ocho horas, ¿se le pagaba por hora? No. Junio, junio y agosto. ¿Las tenía ocho horas? Mis padres pagaban cada día ocho horas. Por eso digo que mis padres siempre, que nosotros hiciésemos lo que teníamos que hacer, que la sacara nuestro estudio bien. Y cuando yo no pude, porque ahí fue que no pude, pues ahí dijo, aquí estamos. Pero nunca jamás han dicho aporta, siempre ha sido da. De todas maneras, se lo pienso devolver, ¿eh? Cuando ya seamos mayores, se lo pienso devolver. ¿Lo tienes tú ahí? Lo tienes tú ahí, pendiente. Porque yo muchas veces pienso y muchas veces se lo he dicho, pero yo no sé de qué manera se le devuelven a los padres, pero digo, a lo mejor cuando sean mayores, ya le voy a ir conmigo, puedo devolverle o hacerle ver todos los agradecidos que le estoy. Yo y seguro que mi hermana también. Vamos, seguro no, mi hermana también. Es verdad que, también te digo una cosa, que como padre no necesita que tu hijo te devuelva nada, porque bueno, lo haces porque tienes que hacerlo también. Tienes la necesidad y nunca ves cómo hacerlo. Así que si algún día los tengo que cuidar, pues aprovecharé. Ya está. Si veo que hasta sus últimos días son independientes, pues se lo escribo en la carta. Está solucionado. De alguna manera de otra está solucionado. Dani, tú eres... Va a ser un momento tenso. Venga, a ver. Yo me guardaría la pregunta hasta el éxito arranque. Es que claro, tenemos esa cuenta de que hemos dicho que estamos estrenando. La máquina. Aquí la máquina la estamos estrenando. Y no es como las que yo conozco. No, pero vamos a intentar a ver si es que somos capaces. No sabemos si nos llamamos a mantenimiento de PTV. ¿Ya? ¿Tú crees que sí? Cabe una posibilidad. Pablo, yo creo que tú no perderías de pista porque cabe la posibilidad de que nos tenemos todos de salmorejo. No, no, no. Eso no va a pasar. ¿Eso no va a pasar? Ya, no va a pasar. Ah, guay, qué pedazo de cocinero. Estaba asustado y todo. Ay, por dios. ¿Por dónde está esto? Es modernísima la cámara porque no la ve, pero aquí hay una pantalla tremenda. Tiene una pantalla digital y nos va diciendo que está a punto de decirnos, sois tontos. Así no era. No, no. No, no. No, no vamos a hablar de esto. ¡Oh! Venga, minutito. Minutito y luego lo dejamos a su amor. Vale. Tú has hecho el salmorejo, los tomates, el ajito que ya se lo has echado. Sí. Lo bate y ahora qué. Nada, ahora se trata de hacer una emulsión. Una vez que tengamos los ingredientes batidos, que no sé cómo quedará aquí esto, que es la primera vez que lo manejo. Bueno. Luego ya emulsionamos con el aceite. Sí. Primero el salmorejo, el tomate, la sal y el pan de telera, que es importantísimo. A mí me gusta primero hacer como una especie de triturar el tomate con el ajo, ¿no? Sí. Y luego ya lo ha añado el pan. Luego lo empiezas a echar. Vale. Y dejarlo aquí que, ya te digo, que hará ruido seguro. Bueno, ya está, es lo que tenemos. Tú ponlo a lo que te haga falta. Ya está, no tienes más. Y pan de telera importantísimo. A ver, ¿por qué pan de telera importantísimo? Porque salmorejo cordobera, telera cordobesa. Lo primero. Y lo segundo, porque esto tiene una miga que es lo que mejor le va a salmorejo. El canto de esa miga, ¿no? Ese, yo creo que es ese, ese es el cuchillo. Bueno, voy a aprovechar, voy a aprovechar mientras. Esto, esto te hace un salmorejo fantástico. Esto no lo vas a conseguir con otro pan. Aparte, el salmorejo se come con telera. Y sí, es verdad que hay que tener... Se moja con telera. Sí, sí. No se come con telera, se come con telera, con cuchara, perdón. ¿Se come con telera? No. ¿A sopa? Se come a sopa. A sopa, eso. Muchas veces somos demasiado estrictos a la hora de comer, ¿no, Dani? No, no, pero ya te digo, las cosas que son por ley hay que llevarlas a cabo. Ya está, y no tiene más. Ahora, tú estás en una boda y te pones el salmorejo, que lo veo un plato de boda elegantísimo, porque es muy nuestro, pues tú ahí cógete una cucharita, hija. Para ser fina. Sí, pero en tu casa disfruta. Para que pegue con la Pamela. Claro, en tu casa lo disfruta. En la casa al sopa, aunque es lo que toca. Decía que tu vida personal, que va pareja a tu vida de... Ahora le voy a dar la vida personal. ¡Ay, que no tiene! ¡Ay, que se me contiene! ¡Ay, lo llevas claro, lo llevas claro! Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Los cocineros tienen... Los cocineros hombres. Sí. Que además, oye, qué bien que ahora estén los programas estos de cocina, que se están prodigando por todas las televisiones, que por fin que están sacando también mujeres a reducir, porque solamente estábais los hombres cocinados. Un estereotipo a romper, porque los hombres que sois los que tradicionalmente nunca entrabais en la cocina, resulta que sois los cocineros excelentes. Cuéntame eso. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pero siempre... En la cocina a lo mejor no éramos buenos amos de casa. Carajitos somos. Porque la cocina que tú te refieres, de mujer, era de ama de casa. Estaba hablando de una cocina más profesional. Pero siempre, 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 que un cocinero ha destacado... Bueno, te hablo en mi caso, ¿eh? Sí. No en el de resto de compañeros. Sí. Yo estoy seguro que siempre había una mujer detrás. Yo ahora tengo un equipo buenísimo, ¿no?, de hombres. A Jesús, a Rafa, a Antonio, pero... Tengo también a Katia, a Patricia, a María, que siempre están ahí. Y son las que quizás estén ahí a saco, son como más detallistas. Y esto es, a lo mejor, creas polémica o entras en cliché, pero no es así, ¿no? No, no. Gracias a Dios, eso ya se ha equilibrado. Porque ya te digo, a las grandes amas de casa... Es verdad que se hacía una comida de familia. Pero es toda esa tradición y esa base, nosotros la estudiamos o la vemos en casa porque nos ha interesado, pero... La vida cada uno ha puesto un toque particular. Claro, pero es un buen... Pero la base de lo tradicional, eso es importante. Exactamente. Estamos aquí haciendo un salmorejo y, sin embargo, lo vamos a poner a cuacate. A cuacate, vamos a modernizarlo. Pero te iba a hacer una referencia, que los grandes cocineros, que es lo que te quería decir, siempre hemos estado influenciados, aparte por las figuras extranjeras del momento de la cocina, por nuestras madres. Que son donde lo hemos visto. Por eso en mi casa no hay ningún gran cocinero, entre mis hijos. Cocinan todo muy bien, pero yo no sé su referencia, que no se cocina. Las croquetas de su madre no se van a acordar porque no ha habido nunca croquetas de su madre. Pero siempre estás a tiempo. Bueno, sí, pero yo prefiero ya ir a casa de mis amigos y que me den las croquetas. Y que te las hagamos. Sí, las he cambiado. No, 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 no vuelvas a hacer lo mismo. Venga, dime. Qué maldito, Ale. Dime. Esto espero que nos quede. ¿Qué bueno nos va a quedar? Pues la máquina, como la estamos conociendo hoy. Sí, no sabemos cómo nos va a responder. Pero bueno, ahora lo haremos. Ahora lo haremos. Venga, dale. No le echas aceite. Quiero primero triturar y luego emulsiono. Ah, vale, vale, perfecto. Pero quiero dejarme los ingredientes bien triturados. Vale, vale, vale. Así es como se hace. Entonces, bueno, menos y más, menos la hago yo también parecido. Yo tengo un truco. Que me lo sigue a mi madre. Le echo un huevo crudo al final. ¿Sí? Sí. Como te voy a salir a... Le echo un huevo crudo y se pone meloso, meloso, meloso. Bueno, sí, yo sé qué se hace. Sí. Pero vamos, la melosidad la podemos conseguir haciendo una buena emulsión. Yo ya, como te lo vi a ella tantas veces y me resulta, pues es lo que hago. Si te recuerda eso, pues echas y no. Sí, sí. En el caso de estas cosas, ya te digo, estas cocinas también son recuerdos. Los olores. Yo tengo un amigo, un gran amigo, casi hermano, porque mis hermanos son de sangre, pero este sí, no es de sangre, pero es como hermano, que es pericortera, que te entra en su cocina los recuerdos, entonces ya comer, recomiendo, es increíble, ¿no? Porque sale saciado del apetito, pero saciado de emociones también. Tenemos que traerlo también aquí a Perico. Claro que sí. Sí, ya se lo dijimos en una ocasión y dijo que sí, pero ahora tenemos que, bueno, para la próxima temporada no lo vamos a hacer. Pues hacer una cocina, enfocar, a lo mejor recuerdos canallas, recuerdos más emotivos, Me ha gustado eso, recuerdos canallas. Sí, porque a veces es muy gamberro, otras cosas, otras veces con la cocina y tú dices, pero cómo me estás pudiendo hacer esto con un plato, pero claro, te sacia, te sacia el alma, Perico. Hay que saber disfrutar. Y hace eso que hacemos nosotros con las madres, cuando probamos un sabor y decimos, ay, me recuerda a lo mejor a las croquetas de mi madre. Pues hacer Perico en todo el menú. Bueno, pues habrá que comprobar después aquí, a traerlo. Sí, sí. Y que se venga aquí, oye, y decir, mira, que ya he venido yo, así que te toca. Pero espérate, si vamos a hablar de Perico, le quito intensidad. No, no, vamos a hablar de ti y de tu vida, que no me estás dejando. Cuéntame. No, cuéntame tú. A ver, estoy emulsionando. Emulsiona, emulsiona. Yo también voy a emulsionar ahora tu vida, sí, voy a ponerle un poco de ingrediente. En aquella época, el decir, oye, que a mí lo que me gustan son los chicos, no las chicas. Eso es como lo vive uno, primero, desde... Esta pregunta es seria, ¿eh? Esta pregunta es muy seria. Muy seria. Es muy seria. ¿Cómo lo vive uno? Porque no es lo mismo estar en un pueblo que estar en Córdoba, que... Bueno, yo me di cuenta muy tarde, Ana. Bueno, cuando yo me di cuenta eran los años... Podríamos decir que era ya principio del siglo XXI, en el que la cosa se estaba empezando a normalizar. Así es verdad que, aunque la... Esto también te vuelvo a decir que son opiniones personales mías. Aunque la generación que verdaderamente ha revolucionado esto es la generación de los 80, es verdad que mi generación es la que lo normaliza. Normalizó. Sale la ley en el 2004, de que nos podíamos casar y todo eso. Y eso lo vivimos nosotros. Lo vivimos muy bonito. Porque es verdad que todo eso que habían trabajado los habitantes de los años 80, nos llegaba, pero de... Ahora también llega mucha cosa de mentirijillas. Nos llegaba de mentirijillas. Sí, sí, pero no. No, era como, sí, sí, yo lo acepto, pero en mi casa no quiero ninguno. Eso ha pasado. Claro. Todavía, todavía, por desgracia, de vez cuando se... Por eso digo que todavía no ha cambiado, pero es verdad que nuestra generación es cuando empieza a vivirlo, cuando sale la ley, entonces lo vivíamos. Yo, unos años antes, se lo había dicho a mis padres, mis padres, pues al principio, pues se molestaría, pero luego se desmolestaron. Igual que se molestaron, se desmolestaron. Igual. Y yo no sé si a mi padre le dio igual o no. Porque de ese tema nunca hablamos. Se lo dijo mi hermana, porque yo estaba viviendo la vida en Barcelona. Claro. Estaba aprendiendo a vivir. Claro. Y era una época en la que, la verdad, Ana, que aunque suene duro, en esa época a ti no te da igual lo que pase. Y tú lo que quieres es vivir y pasarlo bien. Y descubrir. Entonces, sí, es verdad que mi hermana se lo dijo, que a mí me ayudó mucho, porque quizás a mí me faltara un poquito el balón tan joven para enfrentarme a mis padres, pero se enfrentó ella, que siempre ha sido muy chapalante para todo. De hecho, la vida a veces, cuando la golpea, vamos, se levanta con una facilidad. Sí, es coger y decir, oye, esto es lo que hay. Y este niño, que lo queríamos un montón, hace hora y media, lo vamos a tener que seguir queriendo hora y media después. Yo estaba en Barcelona y cuando dije ya estaba todo hecho. A partir de ahí, ¿cómo es tu vida, Dani? Pues la verdad es que... Perdona. No te preocupes. Pues, como supongo que a todos muy felices, porque ya eres tú, ya puedes hacer lo que te apetece, lo que te da la gana, contar. O sea, una cosa que yo también recuerdo mucho, que quizás fuese lo que más me marcaba, era que yo, a mi madre, que se había contado todo, había una parte que no se la podía contar, ¿no? Que era la de las parejas. Entonces, en la época de Barcelona, cuando se la pude contar, fue la verdad que fue un alivio. Eso sí que lo recuerdo con una tranquilidad y una karma, que te quedas tranquilísimo, cuando ya dices que ya se lo puedo contar todo a mi madre, que siempre se lo he contado todo. Mamá, esta es mi vida, esta es mi vida, y esto soy yo, y quiero que me quiera, además, ¿sí? No, yo te quiero que me quieras, no había problema, ella me quiere, vamos, me quiere, seguro. Una incondicional tuya, que es como tiene que ser una madre, claro, sin entrar en tantas historias, en tantos detalles. Ahora tienes una pareja fantástica. Sí, fantástica, fantástica. Nuestro Julián. El Juli. El Juli. En la familia del Juli. El Juli. Claro. El Juli, además, que, bueno, yo creo que es tu cumplimiento, ¿no? Llega uno a encontrar, por fin, después de una vida, a lo mejor con movimiento, con el movimiento que cada uno tenga que tener. ¿Es verdad que existe el amor, Dani, sin más, sin más preguntas y sin más nada? Sí, sí, es así. Además que llega y llega y te quedas diciendo, pero ¿cómo me ha pasado esto a mí? Con lo bien que yo estaba. Haciendo el cabra, pues ahí. Haciendo el cabra, pero te pasa y quizás de lo más bonito que te pase. Hay que cuidarlo también. Sí, claro que sí. Y luego también es muy interesante que dos personas sean muy distintas, porque son los complementos ideales. Y más o menos tú que te encargas un trabajito para él, que era escribir nuestra historia, pues te dabas cuenta de que éramos muy distintos, pero que, vamos, que… Muy complementarios a los dos. Muy cómplices también. Muy cómplices, sí. Esa es la palabra. Y saber las cosas sin hablarlas. Sí. También eso me fascina, que muchas veces saber lo que me pasa no le he contado nada. Bueno, eso lo da también el tiempo, ¿no? Y el roce y el calliño. También, sí. Y todo eso. Tiene una cosa que me imagino que mucha gente ha visto, de hecho, sé, me consta, que mucha gente ha visto el comedio que hicimos con Candy, con los cuerpos. Fue en su casa de él, tiene una casa fantástica, pero lo más fantástico que tiene la casa es Carmen, tu suegra. Mi suegra. Que nos sorprendió a todos, cantando, nos sorprendió a todos, recitando. Vives con tu suegra, como cualquiera. Mi suegra se vino, se vino a pasar 15 días y se quedó. ¿Cuánto tiempo llevamos más atrás? Pues desde el 2015. Ah, bien. Y ya es una más, allí está, y nos vamos de vacaciones los tres, y hacemos vida los tres, y todo genial. Y ya está, y esa es la vida. Y esa es la vida, como la ha pasado a mucha gente, ¿no? Y como espero que me pase a mí, y como espero que me pase a mí también, claro. Que tengas que cuidar a tu familia. Claro, que quizás es lo más bonito, y es lo que te he dicho antes, es cuando se puede devolver. Ahí supongo que Julián le estará devolviendo todo lo que hizo Carmen por él. ¿Tenéis perros, tortugas, niños no? Niños no. ¿No ha entrado nunca en los planes puestos, Dani? No, 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 no tenemos ese sentimiento. Y vamos, ya no va a entrar. Ya se acabó, ya tenemos una edad. Todo ese bohemium. Que hay cosas que no tienen, que son muy bonitas, pero que sabemos que no las vamos a perder. Porque a fin de cuentas, una mascota no es comparable con un niño. Pero tenéis sobrinos también. Sí. Entonces, ejercéis deditos también de vez en cuando, y eso está bien. Noto lo que quisiera. Por el tiempo, y por todo eso. Por el tiempo. Pero mira, eso aparte, te voy a decir una cosa, mira. Son como cosas que tenéis pendientes, esas que las tienes que hacer. Yo siempre pienso, tengo a lo mejor que dedicarle tiempo al coche y dedicarle tiempo a mis sobrinos. No es comparable, ¿no? Pero son cosas que las tienes que hacer, sabes que las tienes que hacer y están ahí pendientes. Cuando logres hacerlo, pues dirás, ya he conseguido otro objetivo más. Que a fin de cuentas, la vida, aparte que sea una fiesta, pero también hay que conseguir los objetivos que te marcas. Pero yo ya buscaré el equilibrio entre mi vida laboral y mi vida personal, que supongo que sabré encontrarlo. Llegará un día, llegará un día seguro. Espero que sigan mis sobrinos chiquititos, para poder disfrutar de eso. Que no crezcan, se paren hasta que tú puedas. Si me llegan en la carrera, no me vale. Eso ya no. Eso no me va a valer. No puede que cambie el río, ya no. Tu vida laboral, cocinero en cuantos sitios, David, de qué se ha aprendido más. ¿Quién es, a lo mejor, el cocinero que más tiene más atención? O a lo mejor no le digo que sea un cocinero, alguien que te haya enseñado un plato, que te haya... Mira, yo tengo muy buenos... Lo primero, tengo unos recuerdos fantásticos, porque yo sabía que era cocinero, pero no sabía que amaba la cocina, ¿no? Y no sabía las posibilidades que tenía, ni lo que era cocina. Yo sabía que tenía que cocinar. Pero lo que era la cocina, y esas palabras suyas, que era ambiente de cocina... Ambiente de cocina. Ambiente de cocina, me lo enseñó mi profe, que es José Ángel Solé, que lo adoro. Y luego ya, pues, muchas recetas que yo apuntaba con el nombre, y todavía las tenía apuntadas, la podía haber traído, hubiese sido un detalle bonito. Siempre que ponía una receta, ponía la fecha y el nombre de quien me la daba. Ah, para asociar perfectamente el recuerdo. Yo no sé cuándo tenga, y lo hago con muchas cosas, no sé cuándo tenga 80 años, cómo voy a estar. Claro. Que si hubiera estado aquí, o a lo mejor hubiera estado en la España del año 50. Claro, claro. Entonces, pues, tengo recetas de Alfonso León, de Perico Ortega, de Pepe Arcara, de Arcois, de toda la gente, porque una cosa te voy a decir, siempre he huido yo de las estrellas, que las respeto y me encantan, y las adoro, pero yo tenía claro que no quería ser ese tipo de cocinero, ¿no? Inmediato, y con cara esté aquí, pero bueno, como es la televisión local, hay cabida, hay cabida. No te creas, no te creas, que tú sales ya en todos sitios. Bueno, donde salgas, pero que hay cabida porque una cosa de mi tierra es de Córdoba, entonces aquí sí hay cabida, ¿no? Sí. Pero siempre he estado al margen de eso, entonces mis referentes son los que te he nombrado, la gente que estaba conmigo, mis compañeros, mis amigos, y bueno, y ahora con Rafa Castillo y Rafa Torres en Bodeas Campos está siendo otra escuela de hostelería para mí. O sea, entrar en Bodeas Campos ha sido como volver a empezar otra vez, porque estoy redescubriendo una cocina que yo... ¿Hace falta de ver en cuando eso? Sí, volver a empezar. Eso es que se te da de decir, venga, que... Eso ya lo dijo José Luis García, lo que pasa es que nunca lo llevamos a cabo, pero hay que volver a empezar. Y yo corté la relación laboral, no la de amistad, que sigo adorando Soho y soy quien soy gracias a Soho, corté la relación laboral con Soho y estuve un tiempo pensando en qué iba a hacer y fue el perigo que me dijo a Bodeas Campos. Y en Bodeas Campos es donde he vuelto a empezar otra vez a ser cocinero. ¿A ilusionarte en ser cocinero? Sí, estábamos ilusionados en Soho, pero a ciertas cosas, Bodeas Campos pues me ha enseñado lo que sería una cocina dentro de la vanguardia y las pautas que marca la cocina actual a ser clásico, a ser más lo que sería mi tierra, ¿no? La tradición. La tradición y todo eso que yo lo había perdido un poquito, en Bodeas Campos la estoy recuperando. Había perdido un poco el norte. Sí. Niño, que se nos va el tiempo, que tenemos que hacer y cosas. Hablando mucho y no vamos a poder hacer nada. Es verdad, es verdad, es cierto. Espera, que le he dado un salbito. ¿Tú quieres dar un salbito también a esto? Venga. Sí, porque es que... Ahora tenemos que hacer... Vamos a brindar. Sí, siempre. Para el robot. Para el robot. Para el robot. Vamos a echar esto en un cacharrito. ¿Qué te hace falta? Pues en un recipiente una jarrita. Como una fuente. Y esto te vale esto. Venga, esto luego veremos cómo nos apañamos. Y hacemos el guacamole y ya podemos montar los platitos. Esto lo metemos... Para esta receta a mí me gusta dejarlo más ligerito, ¿no? Vale. Porque luego vamos a hacer un montaje. Lo meto aquí. Y si ahora hay que buscar la batidora de mano. ¡Ea! ¿Qué le hemos dicho nosotros a él al principio? ¿Te va a hacer falta alguna cosa más? Y él ha dicho... ¡No! Pero me has dicho batidora de mano ahí. Sí, pero tenemos que tenerla preparada. Tú estás... Tú eres consciente de que esto es... Por la teola tiene el momí, tranquila, tranquila. ¿Se puede hacer ahí? Ya que hemos aprendido a... A manejarla. A manejar el robot, que no esté el momí, así que no le vamos a dar ese nombre. Va a ser el robot. Ah, es verdad, es verdad. Sí, 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 el robot, el robot. Tenemos que ponerle el robot. Que si te hace falta, le digo yo a mi compañero que... No, no, no. Intentamos hacerlo aquí. Es cierto que tendrían que ver un día, le vamos a enseñar cómo va esta cocina. Es una cocina como la que pueden tener en su casa, pero lógicamente, pues tiene las carencias de que es una cocina de platos de televisión. Entonces está puesta para que nos vean cómo cocinamos, que yo estoy poniendo aquí una chulería de cómo cocinamos cuando yo no estoy cocinando, pero en fin, me pongo en el carro, me pongo en el carro. Eso ya está, Dani. Esto ya está, porque esto lo teníamos aquí puesto al uno, que es lo que te digo que muchas veces nos puede, nos ayuda mucho la vitrocerámica. Entonces es un atún y el cabeche. Madre mía, ¿cómo huele esto? El cabeche fresquito. Dani, pero además, ¿esto se ha hecho solo? Sí. ¿Se ha hecho solo? Ya te digo que las dos recetas que vamos a hacer es para disfrutar de la cocina, pero disfrutar también de nosotros, ¿no? No estás toda la mañana en la cocina, haces esto, aparte es un cabeche, lo puedes tener guardado en la nevera, lo puedes hacer y guardar en la nevera. Y ya te dedicas pues a montar tu mesa, arreglarte, a leer. Aquí donde venga este muchacho, aparte de venir así de arreglado, de compuesto y de estupendo y maravilloso, él tiene una afición muy, muy particular. Colecciona vajillas. Loza, loza, loza y porcelana. Loza, 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 que no son vajillas, que es loza. Loza y porcelana, que también hay, están las vajillas, claro. ¿Cuántas puedes tener, Dani? Pues, Ana, no lo sé. Hemos perdido la cuenta. Ya te digo que sería una pregunta difícil, tengo armarios, armarios llenos de piezas. Lo que más me gusta es la cartuja de Sevilla, porque sabes que apoyo mucho la manufactura andaluza, manufactura española, muchas casas españolas, pero luego también tengo otras casas. Que yo te voy a decir una cosa, que luego también me podría haber dado por colección a sellos, porque yo ya no sé qué voy a hacer. Y hubiese sido más cómodo. Porque ya con tanto vajillas no sabemos. Si tengo tres o cuatro armarios, ya Julián tiene ya que prender. Si hago un momento, Julián, piensa en la solución, que voy a seguir comprando loza. Que para eso eres decorador, que el decorador, apañatela y busca el caramillo. Julián, voy a seguir comprando loza, ¿eh? Así que piensa en la solución de armazón. O te vas tú, o te vas tú, o se va la perro. Luego que tal hay una solución para que quepamos. Para que quepamos todos, porque además hay otra cosa. La colecciona y no es que digas, ay, qué bonito, que la compro y me la llevo. No, la uso. ¿La usa? Sí. Casi la salimos, casi la salimos estando. ¿Dónde está el tapón? Aquí está, pero vamos. ¿Dónde estaba? No la ha cogido esto muy bien. ¿Pero tú crees que podemos salir volando? No. ¿No? No, no, lo tengo controlado. ¿Te lo lavo? ¿Te lavo el cacharro ese y lo pones? No, no, está controlado, no llega, no llega. Ah, vale. Bueno, eso de que no llega, no llega, veremos por dónde vamos a salir. Es que así lo veo yo, la cuchilla. Ah, que te gusta a ti, para ver si da o no da. Claro que no da. Ahora tú como de, te salte el ojo. Lo termino yo en el box. Ya lo que queríamos, ya lo tenemos. ¿Sí? Que el aguacate con un poquito de ajo, sal y aceite, ya lo tenemos. Y ahora vamos a montar nuestros platos. Venga, ¿te traigo los platos? Sí. Te tengo que decir que estos platos se los ha traído él, ¿eh? Estos platos no son nuestros. Bueno, ya lo sabrán, que nosotros no tenemos estos platos. Ha sido él el que se los ha traído. Eso es, ya te digo. Dani, esto lo guardo, guardo el batú. Sí, claro que guardarlo tú, nunca se tiran en una cocina. No, no. Ah, eso es importante. En las cocinas no se tira. Se aprovecha todo, ¿verdad? Sí, y ahora tenemos, Ana, unos platitos con las decoraciones en el frigorífico y tú me los vas a traer. Vale, perfecto. Y vamos a ir montando el primer plato. Dani, ¿la cocina es como en la vida? ¿Se aprovecha todo? Todo. ¿En la vida también? Sí. Hombre, que aprovecho. Hoy en día, eso de comprar y tirar, Ana, se quedó ya para principios del siglo XXI. Eso ya, después de la crisis que vivimos, hemos aprendido mucho. ¿Cómo que no? Ya no se tira nada. Ahora sabemos hacer crochet, sabemos reciclar, sabemos hacer floreos con botes de tomate, sabemos hacer de tú. Sabemos tener vasos con botes de cristal de tomate. La crisis fue muy positiva porque nos abrió a los ojos y nos dijo, vamos, la crisis fuera que nos dijo dónde vaya, amigo. Claro. De todo se aprende, Dani. De todo, basta de una crisis. Vamos, yo aprendo de todo. Eso consiste también en ser joven. Yo entiendo que uno se hace mayor cuando deja de sorprendirse y deja de tener ganas de aprender. Ana, ya joven, jovení puedo ser, pero joven no voy a ser ya. Sí. Pero jovení sí. Sí, eres. Saca el salmonejo, por favor, Ana. Saca el salmonejo. Sí, que lo he metido ahí. Vale. Ah, es verdad, que lo habías metido para que estuviera fresquito. Porque se supone que tiene que estar frío. Sí. Que lo habías metido. Ah, vale, vale. Aquí en el cajoncito. Aquí abajo. Aquí abajo. Ahí. Como también pasa en la vida, hay que decorar. Hay que hacer una presentación en condiciones, porque tú estás diciendo con un plato lo que quieres a la persona que le estás preparando la comida. Aparte, los pequeños detalles, eso es la clave del éxito. Muchos pequeños detalles juntitos. Pero precisamente también por eso, ¿no? Esto está muy difícil, porque tengo una jarrita, pero aún así se puede hacer. Que te lo estoy poniendo complicado. No, no, pero se puede hacer esto. O sea, que hay que cuidar. El detalle hay que cuidarlo. Sí, en todo, ¿eh? En todo. Aparte, te viste una cosa. Eso te hace muy feliz, ¿no? Ponerte a lo mejor, si vas a comer y comes tú solo y te ponen un plato y ya está y comes. No, no. Móntate la misa para ti. Pon tu pijama bonito, aunque nadie te vea. Siempre tienes que estar guapo y siempre tienes que cuidar el detalle, porque es lo que te va a hacer a ti feliz. Muchas cosas te hacen feliz, ¿no? Pero esas cosas... Mi madre vivía sola, se pintaba los labios y yo le decía, ¿por qué te has pintado los labios? Y yo le decía, porque paso por un espejo y digo, ¡qué guapa estoy! Pues eso, claro. Vamos a sacar la decoración que la tengo aquí preparada. Vale, yo te he sacado el salmón que me has dicho. Y aquí tenemos. Ah, eso no lo había visto yo. Toma, ayúdame. Venga. A ver si tiramos el cajón y hacemos aquí un... Sí, hacemos una tapa fiesta ya, que no es que nos faltaba. No es que nos faltaba. Ah, esto que no te lo había visto yo. ¿Cuándo lo has traído tú esto? Esto, como ha tardado tanto, pues aquí hemos estado trabajando. Ha estado trajinando. Yo que he estado haciendo mis reportajes. Claro, una vida ya trabajadita, ¿eh? Ha estado en otro menester. Ah, eso sí me ha llamado la atención. Te trae pinzas como la de quitar los puntos. Ah, pues sí, se nos ha de quitar los puntos como uno que está en un quirófano. Pues no sé. Esto es lo que nosotros usamos para manipular los alimentos y para ser más precisos, ¿no? ¿Eso es pepino? Sí, esto es un pepino chiquitito. Pero es muy chiquitito. Claro, esto es... Mira, yo siempre, Ana, compro en tiendas de barrio, ¿no? ¿Eso qué potencial? Eso qué potencial es súper importante porque tu frutero te conoce. Mi frutero que es Manolo. Sí. No es de casa, sino es de bodegas campos. Sí. Pues me consigue todas estas cositas, Manolo fantástico. Y el pobre yo creo que a veces hasta habrá hecho viaje a la China para traer lo que le he pedido, pero el caso es que llega. Y le he pedido pepino mini para la carta de Aura y me lo trae. Y te lo ha traído. Y eso lo da lo que sería el comercio de barrio, que te conozca tu tendero. Dani, ¿un cocinero debe de estar siempre, siempre, siempre estudiando? Sí. Sí, porque esto cambia y cada vez cambia más deprisa. Y cambia las modas, cambia los platos, cambia las vajillas. Lo que hace unos años era plato cuadrado, ahora es plato redondo. Lo que era una tendencia de cocina asiática, ahora es cocina clásica, cocina más elegantona de los años 50. Eso es eneldo. Eso es eneldo y esto es dinojo. Que he querido traer hinojo porque como yo soy dinojosa, pues... Ah, qué bien. Me gusta, me gusta hacer detalles. Hay que traer hinojo. O sea, que estamos teniendo un salmorejo en la mar de varios pintos. Decoradito, bonito, con cosas siempre que le vaya al salmorejo, aunque te sorprenda. Pepino, frutos rojos, todo eso le va al salmorejo ideal. No dice nada que no. El salmorejo no le dice nada que no. Es que al fin de cuentas es una crema de tomate. ¿Esto ya lo puedo ir recogiendo? Sí. Vale, pues lo voy a ir quitando de en medio. Ya tenemos este plato terminado. Lo que te estaba diciendo es que el salmorejo es que una crema de tomate, pan y aceite, pues entonces te da mucho juego. Es que puede ser hasta salsa de un bacalao. Yo hago un plato con bacalao frito. Dado, dadito de bacalao en casa o bacalao confitado y la base desde el salmorejo. ¿Un cocinero cocina en su casa? Sí. En mi casa cocina mucho, Julián, que es más el guiso clásico. Sí. Y yo como el guiso clásico lo llevo a cabo en mi trabajo, pues en mi casa es donde hago estas cosas. Donde te pongas a hacer la virguerita. Bueno, la cocina clásica también tiene mucha virguería y la verdad es que es por donde camina ahora la tendencia. O sea, que tú comes cocidos, lentejas, pato calizas. Sí, uy, me encanta, me encanta. Eso no se debe de perder, ¿verdad? No. Se pierde, ya te digo, cuando eres joven se pierde. Y después de repente dices tú, ¡ay! Y luego la retomas y te das cuenta que te gustaba lo que a ti no te gustaba. Sí, sí, sí. ¿Qué daba yo por un cocido? Y esto es si podemos abrirlo. ¿Eso qué es? Unas perlitas de wasabi que le va muy bien. Esto se compra hoy en día en el supermercado. ¿Unas perlas de wasabi? Sí, todo esto que antes se llevaba en la cocina cuando ya pasa a los supermercados y todo eso, que es accesible para las casas, pues... ¿Y esos son escamas de sal negra? De sal negra de Villena. ¿Ya? Que ya te he dicho que adoro Valencia, mi segunda tierra. Y has dicho tú, pues también me traigo yo cosas. La comida valenciana. O sea, que estás haciendo un guiño a tu origen, ¿eh? Pues sí, por eso me gusta tanto esa tierra, me encanta. De hecho, intento ir una vez al año. Una sal negra. Ya tenemos nuestro salmorejo. O sea, ya tenemos el salmorejo emplatado. En una vajilla imperio blanca de la cartuja de Sevilla. Eso, que lo vamos a poner. Lo vamos a guardar aquí. Aquí. Y lo voy a guardar además en su sitio para que no haya, no se nos quede nada atrás. Que ahora con el calor... Oye, Dani, recomendaciones. Yo te voy a aprovechar. Sí, claro. El calor. Muchísimo cuidado con el pescado, con todas las cosas afuera, ¿verdad? Hombre, eso siempre. Pero ahora, sobre todo el huevo. El huevo quizás es lo que más nos preocupará en las cocinas. Por el tema de... Sí, sí. Claro, quizás sea lo más peligroso. Esto frío... Sí. Se corta un poquito mejor. Vale, pero ahora como no tenemos tiempo, ya vamos un poquito ya escaso y al mismo nos están echados los compañeros. Que nos vamos, que nos vamos. Se corta como en taquitos, ¿no? Finitos. Así, claro. Ya como queramos. Yo lo corto así porque voy a emplatarlo, ¿no? Vale. Que volvemos a decir que se emplata bonito. Que hay que tener cuidado y hay que tener... Ponemos... Una... De la verdura que vamos a ir a ir cochando, ¿no? Ya te digo que esto tú lo tienes hecho la noche de antes. Sí. Y solo es cuando se cocina para ti, cocina para tu niño. Le vamos a quitar alguna pimienta que había ahí. O cocina para tu cuñada. Luego hay truquito, ¿no? Si te ha roto, pues mira, lo tapamos así. Pero qué problema repetís, que no se tira nada. No se tira nada. Con eso, si se te rompe mucho, te la guarda y te hace una ensaladita. Y se la va a echar. Y se acabó. O en bocadillo. Claro. También. Los bocadillos también valen, ¿verdad, Dani? Bueno, los bocadillos quizás sean de las cosas que más me gustan a mí. ¿Ah, sí? Claro. También se le echa de todo al bocadillo. Y ahí sí que puede... Ahí también puede ser imaginativo en un bocadillo. ¿Qué estás buscando? Una florecita. ¿Ah, que has traído florecita? Sí. Otra cosa que yo no sabía. Claro, una ha llegado aquí corriendo, corriendo, no sabía de lo de las flores. Que se comen las flores, vamos. Las flores, si las sabes, tratas de comer, claro. Tú sacas tus petalitos, los limpias bien, le quitas la parte que no se come y te quedas tus petalitos. Dani, ¿qué vida es la que tú esperas? Porque ya sabemos la vida que tienes, que estás ahora mismo, bueno, pues, en ese renacimiento de ser un... De seguir siendo un cocinero como tú quieras ser, un cocinero de verdad. Que además cuenta verdad con las platas que cocinas. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va, Dani? Pues yo sé que lo que más me gusta y lo que me hace más feliz y lo que espero de la vida, tener una misa muy grande en mi casa, tener unas vajillas muy chulas y llenarlas de amigos y de comida. Y eso es lo que me hace más feliz. Y es lo que intento hacer, por lo menos una vez a la semana. Bueno, pues, platos preparados. Ya han visto, ¿cómo le llamamos a esto? Eso es un atún en cebollado. ¿Una atún y ya está? Bueno, es un escabeche, luego le podríamos emocionar el escabeche, pero lleva cebolla y zanahoria. Bueno, pues tenemos ahí nuestro atún en escabeche y tenemos nuestro salmorejo. Ese salmorejo especial que él le ha dado, porque ya lo están viendo, Dani no es una persona corriente. Hoy me he bebido la sangría de la cuenta, vamos, yo es que tenía un calor que venía corriendo y nada más, vean, no sé. Les decía que él no es una persona corriente, no es un cocinero corriente y no es un amigo corriente. Si tienen la suerte y la dicha de comer de sus platos van a saber a qué sabe este chico y es que sabe amistad y sabe de verdad, muy de verdad. Me ha encantado tenerte aquí, me ha encantado que esta cocina huela decentemente a cocina, de verdad. Y nos volveremos a ver, seguro que inventamos algo tú y yo. Claro que sí, algo haremos. Algo haremos. Claro que sí. Dani, por ti. Roof House ha patrocinado Mesa y Mantel. Roof House ha patrocinado Mesa.